Satura los aires, toma el control de todo, Señor. Ten misericordia, Señor amado. Oh, gloríficate, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, hemos venido a adorarte, a alabarte, a bendecir tu nombre, a darte gloria, a honra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. No hay otro Dios como tú. Bendito sea Dios, bendito sea el nombre de Jesús Santo. Le damos gracias, Señor, por este gran privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí compartiendo tu palabra, aprendiendo, preparándonos, porque ya tú vienes. Tú vienes pronto, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Guárdanos en el hueco de tu mano, Padre lindo. Bendito sea Dios, mi alma te alaba, damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por permitir una noche más aquí en su presencia, en este humilde lugar, junto a mi familia, alabado sea Dios, y junto a aquella familia que en estos momentos está ahí conectado con el Espíritu Santo y a través de los medios que se están utilizando en estos tiempos. Bendito sea Dios, para adelante y para arriba le damos gracias a ustedes también por permitir poder entrar a su hogar, a su corazón a través de la palabra. Gracias que Dios los bendiga grandemente. En esta preciosa noche vinimos a aprovechar el tiempo, porque esto es lo único que tenemos que hacer, aprovechar bien el tiempo. Bendito sea Dios. Vamos a la Biblia, al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 8 al 10. Si no me equivoco, creo que la tercera parte del mensaje que Dios nos ha dado en estos días, dándole gracia a Dios en todo tiempo, no importando las circunstancias, no importando la prueba, no importando los vituperios, las ofensas, el maltrato, los insultos, el menosprecio. Hay que darle gracia a Dios. Mi alma alaba el nombre de Jesús Santo. En el libro de Daniel, capítulo 6, y versículo 8, leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo del Señor Jesucristo, y de su Espíritu Santo en la Iglesia, que pronto nos vamos con Cristo, dice Amén. Ahora, oh Rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día, y oraba, y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Señor, te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Nuestro caminar, Tú lo sabes todo. Ayúdanos, Señor, a llegar al final de esta carrera, agradándote en todo, mirándote a Ti, Señor, no mirando hacia atrás, no mirando hacia los lados, dándote gracia en todo, aunque no entendamos la prueba, lo que estemos atravesando. Te damos gracia, Señor, porque Tú eres lo mejor que tenemos, Padre. No hay otro Dios como Tú. Quita de nuestras vidas todo lo que no te agrada. Límpianos, santifícanos, purificanos, satúralos, aire, Señor, háblanos, palabra Tuya. Ministra nuestras vidas, Señor, a través de esas poderosas palabras, en estos tiempos que más la necesitamos. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que las almas vendrán en arrepentimiento a Ti, Señor, para salvación de su vida, Señor amado. Para Ti no hay nada imposible. Toca los corazones, rompe las cadenas, pudre los yugos de opresión, quita las vendas, la ceguera espiritual, en el nombre de Jesús, lo creemos que Tú lo harás para la gloria Tuya. Amén y Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús Santo. Dice que Daniel le daba gracias a Dios tres veces al día, como lo hacía siempre. Mi alma adora a Dios siempre, porque muchos buscan un momento, un tiempo, algo para poderle darle gracias a Dios. Cuando hay una respuesta de algo que esperaba, cuando Dios le entrega una bendición, una victoria, todo eso es bueno, pero también es bueno darle gracias a Dios cuando estamos en diversas pruebas, cuando nos encontramos sin salida, cuando nos abandonan, cuando nos traicionan, cuando levantan falsos testimonios, cuando hay comentarios negativos por donde quiera lo que se esté levantando, damos gracias a Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. dicen que en ese momento, en el palacio, en el reinado que había del rey Darío, habían 120 sáltrapas y tres gobernadores, en los cuales se encontraba Daniel también. Y de todos, al único que le buscaban cómo atacarlo y encontrarle una falta, era a Daniel, el único de tantos que había trabajando para el rey, en el único que el diablo estaba buscando cómo destruirlo, era a Daniel, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no a los demás? ¿Cuántos se hacen esa pregunta? ¿Por qué el ataque no se lo hacen al otro? ¿Por qué el ataque no a aquel? ¿Por qué el ataque? ¿Por qué? Porque aquel, ya el diablo lo tiene, o aquel, ya el enemigo lo tiene en su mano. El que al enemigo le preocupa, y le van a estar levantando falsos testimonios, le van a estar diciendo cosas, lo van a atacar, le van a buscar la falta, le van a buscar lo mínimo, es al que está haciendo la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, buscando ser salvo o llegar al final de la carrera, alabado sea el nombre de Jesús, que Daniel le había hecho allí a los que estaban con él, nada al contrario, Daniel se dedicaba a orar y a buscar a Dios todos los días, tres veces al día, alabado sea valga la redundancia, pero dice el versículo 3 de este capítulo, pero Daniel mismo, era superior a estos sáltrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, ¿por qué era el ataque? porque había algo diferente, algo que lo identificaba que no era igual a lo demás, que lo que había en José, que lo que había en Cristo, cuando lo quisieron, mira, buscarle lo mínimo para destruirlo, desde que fue el desierto, y cuando fue el desierto, fue enviado por el Espíritu, no fue en la calle, y ahí, el diablo, lo esperó para atentar a Cristo, a José, a todos los hombres, gozados por Dios, lo único que le están buscando era, cómo destruirlo, o buscar la falta, pero, ¿quién es el que destruye? ¿Quién es el que señala? ¿Quién es el que juzga? ¿Quién le busca los defectos a otros? Lean la palabra, escudriñen, para que ustedes vean, ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién era? Aquí dicen que eran los altrapas, en el Nuevo Testamento, dice que el acusador de los hijos de Dios, ¿Quién? El diablo, Satanás, es el que acusa, el que juzga, el que condena, es el Satanás, y el que se deja usar por él, por eso, Daniel decía, a mí no me preocupa, lo que quieran pensar, lo que quieran decir, lo que quieran buscarme, a mí lo que me preocupa, es mi relación con Dios, y que yo no vaya, y caiga, en lo mismo, que ellos están haciendo, yo lo voy a dar, gracias a Dios, igual que siempre, voy a orarle a Dios, voy a buscar la presencia de Dios, que hagan lo que quieran hacer, que digan lo que quieran hacer, que me maten, que me tiren al foso de los leones, al horno de fuego, que me corten la cabeza, como a Juan el Bautista, por decir la verdad, lo que sea, que hagan lo que quieran, pero lo importante, para dónde va tu alma, para dónde va mi alma, mi alma adora a Dios, aleluya, eso es, lo que tenemos que estar, seguro, si en un momento determinado, nos sucede algo, para dónde vamos, con un corazón dañado, para dónde vamos, en pecado, en práctica de pecado, para dónde vamos, en inmundicia, en mundanaridad, para dónde vamos, para el mismo infierno, pero aquel, que tiene, su comunión con Dios, su relación con Dios, está seguro, está, pero mira, confiar, que su alma, va para el cielo, por eso Daniel dijo, que mentir, yo no voy a cambiar, mi costumbre, o mi hábito, o mi relación con Dios, voy a abrir todas las ventanas, ni me voy a esconder, ni me voy a ocultar, ni voy a, a buscar, cómo, decir mentira, o cuento, voy a abrir todas mis ventanas, para que vean, y oigan, que yo voy a seguir haciendo, lo mismo, que siempre he hecho, alabado sea Dios, que es lo que quiere el enemigo, que es lo que quería el enemigo, que Daniel, parara de orar, que Daniel, perdiera la comunión con Dios, que Daniel, se fuera para el mundo, o hacer lo mismo que él lo hacía, que Daniel desagradara a Dios, eso es lo que buscan, cuando te están atacando, no están buscando, edificarte, levantarte, que tú seas salvo, alabado sea Dios, hay algo que a mí me ministra, tremendamente en la Biblia, como el padre, el ejemplo que ponen del hijo pródigo, se fue el hijo pródigo, y en ningún momento, habló mal del hijo pródigo, ni del que estaba ahí, de nadie, cuando vino, lo recibió, con un abrazo del todo, y dijo, este era mi hijo, que estaba muerto, y ahora vive, en ningún momento, lo criticó, y se fue al mundo, a malgastar, pero él sabía, que será su hijo, él sabía, que aunque tuviera defecto, seguía siendo su hijo, que lo que importa, a nuestro señor salvo, que nosotros seamos su hijo, tenemos falta, tenemos errores, lo que sea, pero Dios, conoce, el corazón, de cada uno, de nosotros, el que cree, que no, peca, le hace a él, mentiroso, el que cree, que no falla, entonces, gloria a Dios, que es más que un ángel, que un arcángel, que un querubín, alabándose el nombre, pero Daniel decía, yo le voy a dar gracias, a Dios, me voy a dedicar, a dar gracias a Dios, cuánto le damos, gracias a Dios, cuando hay, pruebas, duras, difíciles, terribles, cuánto le damos, gracias a él, gracias Señor, cuánto le damos, mi alma alaba a Dios, dónde están, los corazones agradecidos, dónde están, alabándose a Dios, por eso le preguntó, al leproso que miró, y dónde están, los nueve, y los nueve, dónde están, dónde está, lo que falta, dónde están, los agradecidos, dónde están, los que te decían, te amo, Dios te bendiga, tremenda bendición, dónde están, alabándose a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, un ejemplo que a mí, me ha tocado, en estos días que lo he visto, como María Magdalena, una mujer, que estaba llena de demonios, llena, fue libertada por Cristo, fue usada, tremendamente, para, agradecerle a Dios, hasta en la tumba de la muerte, fue, a ofrecerle, su especie, aromática, y ahí la ver el cuerpo de Cristo, porque no sabía, cómo agradecer, al Señor, cuánto de nosotros, somos agradecidos, alabándose a Dios, aunque crean lo contrario, aunque piensen lo contrario, lo importante es, tu actitud, y mi actitud, delante de Dios, no un día, no un momento, no en un tiempo, que en un tiempo, sí, vales, pero en otro, no sirve, en otro, eres lo peor que hay, cuando, servía, oh, gloria a Dios, pero cuando no, ya, no sirve, no vale, no eres nadie, eres una basura, pero vamos, gracias a Dios, en todo, y para todo, porque Dios, sigue siendo fiel, y sigue siendo bueno, vamos a la Biblia, dice, Colosense, capítulo 3, alabado sea Dios, Colosense, capítulo 3, y versículo, 16, en adelante, dice la Biblia, la palabra, de Cristo, cuál es, lo que tiene que morar, dice, more, en abundancia, en vosotros, que es lo que tiene que morar, en abundancia, que es, lo que tiene que vivir, en nuestra vida, la palabra, cuando la palabra, está en nosotros, nosotros, no hace falta, ni abrir la boca, ni defendernos, ni decir nada, ni hablar nada, nosotros, con nuestro testimonio, callado, tranquilo, dándole gracia a Dios, ahí Dios, el que va, a decir, a determinar, y traer la última palabra, porque la palabra, es la que nos da, fe, es la que nos da, fe, la palabra, es la que nos transforma, la palabra, es la que nos cambia, la palabra, es la que, verdaderamente, es la que no abre, el entendimiento, bendito sea, el nombre de Jesús, no es otra cosa, es la palabra, por eso, me pueden decir, lo que sea, pueden hacer, lo que sea, puede entrar, en cualquier prueba, como Daniel, sabía, pero Daniel, sabía, que la palabra, decía, que había que darle, gracia a Dios, que había que orar, constantemente, que había que ser, fiel a Dios, y por eso, a él no le importaba, lo demás, lo que le importaba, era lo que decía, la palabra, la palabra, abundaba, en Daniel, abundaba, y abundan, los hombres, que verdaderamente, quieren agradar a Dios, y dice, la palabra de Cristo, mora en abundancia, en vosotros, enseñándonos, y exhortándonos, que es lo que nos hace, la palabra, no enseña, y no exhorta, la palabra, la palabra, no enseña, y no exhorta, unos a otros, en toda sabiduría, porque cuando, no enseña, y no exhorta, no da sabiduría, no da entendimiento, no da revelación, no da crecimiento espiritual, ahí es donde nosotros, somos transformados, por la, a través, de la poderosa, palabra, de Dios, el que obediente, a la palabra de Dios, ese vive una, un camino, de victoria, de gozo, de confianza, de seguridad, de paz, de armonía, alabado sea Dios, porque cree, en la palabra, alabado sea Dios, cree, y confía, en lo que Dios le dijo, dice, y por eso, hay sabiduría, porque cuando uno, va a hablar, o uno, va a decir algo, sea por donde sea, por las redes, por lo que sea, tiene que ser, con la sabiduría, de Dios, no es la carne, no por un impulso, no es guiado, por un hombre, es, por la palabra, porque se nota, y se va a ver, la sabiduría, cuando es por la palabra, pero cuando no es, por la palabra, se nota, que en la carne, porque no hay sabiduría, que es lo que hay, contienda, división, ira, enojo, rabia, celo, todo eso, no es, por la palabra, dice, cantando, con gracia, oh, hey, cuantos, cantan, pero no hay gracia, ni gracia a Dios, ni gracia, que Dios le ha dado, alabados, y alabados, y alabados, cánticos, dice, cantando con gracia, en vuestros corazones, oh, es que la alabanza, el cántico, tiene que ser, del corazón, agradecido, un corazón, agradecido, lo que sale, un cántico, mira, de agradecimiento, ese gracia, hay gente, oiga, ese cántico, gracias, Señor, gracias, mi Señor, oh, mi armador, a Dios Santo, hay que verdaderamente, estar agradecido, de donde Dios, nos sacó, que ha hecho Dios, con nuestras vidas, que está haciendo, y que seguirá haciendo, cantando, con gracia, en vuestros corazones, al Señor, oye, por punto de suave, al Señor, de donde, viene, el agradecimiento, del corazón, lo expresamos, con los cánticos, lo expresamos, con nuestros testimonios, con las palabras, que hablamos, pero para quien es, para el Señor, entonces, todo lo que vamos a hacer, y lo vamos a ver, sea de hecho, o de palabra, es para el Señor, por eso hay que tener cuidado, como hablamos, que decir, que estamos pensando, porque Dios sabe, la intención, del corazón, alabado sea Dios, y cuando Él conoce, la intención, del corazón, ahí el problema, es con Dios, no es con más nadie, es con Dios, porque entonces, no hay un agradecimiento, porque sale, con mala intención, del corazón, alabado sea Dios, dice, con salmos, e himnos, y cánticos espirituales, no es con bachata, no es con reggaeton, no es con salsa, no es con merengue, no es con el show, no es con nada, de este mundo, alabado sea Dios, es con cánticos, himnos, espirituales, yo nunca había visto, que el reggaeton espiritual, la bachata espiritual, la salsa espiritual, nada de eso, espiritual, cánticos espirituales, himnos espirituales, y por qué, tienen que ser espirituales, porque tienen que ser, en el espíritu, alabado sea Dios, y el espíritu, el que ministra, el que toca los corazones, el que rompe, el que pudre los yugos, el que trae convencimiento, para salvación, por eso, el que ministra, los cánticos, el que predica, tiene que estar, en el espíritu, para que venga, y ministre, alabado sea el nombre, de Jesús, santo, cánticos espirituales, pero tenemos que, tener, gracia, en vuestros corazones, pero si en los corazones, no hay gracia, y hay otra cosa, entonces, como sale, lo que ha, sale por la boca, no sale, con agradecimiento, ni con gracia de Dios, y dice, y todo lo que hacéis, ahí está, sea de palabra, o, o de hechos, hacerlo todo, en el nombre, del Señor Jesús, hacerlo todo, ustedes, si hablamos algo, y decimos, que lo estamos haciendo, en el nombre de Jesús, y la intención, del corazón, es contraria, a lo que Dios le agrada, hay, problemas, con Dios, no lo estamos haciendo, para el Señor, ni en el nombre del Señor, Jesús, y dice, y dando gracia, a Dios Padre, y dando gracia, a Dios Padre, oh, mi alma, adora Dios, y quien es Dios Padre, bendito sea Dios, primero dice, en el nombre, del Señor Jesús, pero hay que darle, gracia, a Dios Padre, por qué, porque Dios Padre, envía, a su hijo, por ti, y por mí, por eso, tenemos que darle, gracia, porque Dios, lo un, el unigénito, a su único hijo, para que, llevara nuestros pecados, para que derramara, una sangre, por eso, hay que darle, gracia a Dios Padre, alabado sea Dios, por medio, de él, de él, de nuestro Señor, Jesucristo, por medio de él, él fue el que nos reconcilió, él fue, que vino, y trajo, la salvación, a nuestras vidas, y la sangre, que nos limpia, de todo pecado, nos reconcilió, por eso fue el que dejó, el ministerio, de reconciliación, no de condenación, bendito sea Dios, en alma, alaba de todo lo que habremos, todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer, en el nombre de Jesús, y cuando lo hacemos, en el nombre de Jesús, tenemos que saber, que con temor, y temblor, porque ese nombre, no es cualquier nombre, ese es un nombre, que es sobre todo nombre, y a todo el mundo, a nadie se le dio ese nombre, ese nombre se le dio, expresamente, a nuestro Señor, Jesucristo, para que, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, y toda lengua confiese, que eres, el único salvador, el Rey, de Rey, y Señor, de Señores, el Alfa, y la Omega, el principio, y el fin, el Todopoderoso, el deseado, de las naciones, el que viene pronto, alabado sea Dios, mi alma, te alaba Jesús, vamos a la Biblia, Salmo 75, 1, bendito sea Dios, dándole gracia a Dios, porque, es grande y poderoso, no importa, Salmo 75, 1, dice, gracias, te damos, oh Dios, gracias, te damos, pues, cercano, está tu nombre, cuántos saben, que cercano, está Dios, cercano, los hombres, cuentan, tus maravillas, gracias, te damos, le decía el salmista, oh Dios, gracias, te damos, cercano, está tu nombre, cercano, está tu nombre, como el salmista, sabía, que ese nombre, tenía poder, que en el nombre, de Jesús, oh Dios, mi alma, alaba Dios, que en el nombre, de ese de Jesús, en su nombre, Jesús, de Nazaret, bendito sea Dios, había prodigios, milagros, maravillas, salvación, liberación, bautizo, bendito sea el nombre, de Jesús, había poder, por eso, dijo, cercano, está tu nombre, mi alma, adora Dios, porque él se encontraba, en una situación, tan difícil, su alma, estaba abatida, estaba turbado, alabado sea Dios, pero él decía, yo le voy a dar, gracias a Dios, mi alma, adora Dios, no importa, con, ni con, ni, en la situación, que me encuentre, le voy a dar, gracias, a Dios, vamos a, segunda de Corintio, capítulo 9, alabado sea Dios, segunda de Corintio, capítulo 9, y versículo 2, gloria, que vive y reina, alabado sea Dios, dice, alabado sea Dios, Dios, vamos a, vamos a ver desde el 12, 9, 12, dice, porque la administración, de este servicio, no solamente, suple, lo que a los santos, falta, sino, que también, abunda, en muchas acciones, de gracia, a Dios, no solamente, vamos a darle, lo que le necesita, a otro, sino, también, vamos a hacer, otras cosas, que también, le tenemos, que agradecer, a Dios, en todo, no solamente, en una área, no solamente, en otra cosa, sino, en todo, le digo, decía, Pablo, los corintios, pues, por la experiencia, de esta administración, glorifican, a Dios, por la obediencia, que profesáis, el Evangelio, de Cristo, por la obediencia, de profesar, el Evangelio, de Cristo, de quien el Evangelio, de Cristo, a quien hay que profesar, ese Evangelio, alabado sea el nombre de Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas, de salvación, y se estarán hablando, ahora, las nuevas buenas, de salvación, o se estarán dando, otras cosas, que no son las buenas, nuevas, de salvación, buenas, nuevas, de salvación, para que las almas, vengan a arrepentimiento, no es para que las almas, se hieran, no es para buscar, división, no es para buscar, contienda, es para que las almas, se salven, alabado sea el nombre, de Jesús, ese es el propósito, de cada creyente, que las almas, se salven, que las almas, vengan al verdadero, arrepentimiento, y podamos, irnos todos, a morar, al cielo, al cielo, no va una iglesia, al cielo, no va un concilio, al cielo, no se va un, al cielo, se va una iglesia, alabado sea el, una iglesia, sin marcha, y sin arruga, dice, y por la liberalidad, de vuestra contribución, para ellos, y para todos, así mismo, en la oración, de ellos, por vosotros, a quienes, aman, a causa, de la superabundante, gracia de Dios, en vosotros, gracias, a Dios, por su don, inefable, le daba gracia, a Dios, por ese don, inefable, y cuál es el don, un regalo, que no lo merecemos, y cuál fue, lo que, recibimos, cuál fue el mejor regalo, para mí, el mejor regalo, que yo he recibido, en mi vida, se llama, Cristo, en mi corazón, Cristo, en mi camino, Cristo, en mi vida, Cristo, es, el don, inefable, que yo he recibido, comparable, con nada, no hay otro, no hay otro, no hay otro, Cristo, mi salvación, lo que hará hecho, por mí, alabado sea, lo que él me ha perdonado, lo que él me ha limpiado, lo que ahora, quiere, bucearlo, sacarlo, y ya Cristo, lo hizo por mí, ya Cristo, alabado sea Dios, lo hizo por ti, mi armador a Dios, por eso, damos gracias, por ese don, inefable, no hay otro, incomparable, ay, por eso, lo amamos tanto, por eso, lo amamos tanto, bendito sea Dios, que lindo, que muchos de nosotros, agradezcamos, a Dios, por vuestra, salvación, y cuando estamos, agradecidos, de la salvación, y del sacrificio, que Cristo hizo, en la cruz del Calvario, amamos a nuestros enemigos, hablamos bien, de nuestros enemigos, perdonamos, oramos, por la que las almas, vengan, al arrepentimiento, para que las almas, se salven, no, buscar, que yo, y mi familia, o lo que a mí me agrade, sean salvos, no, no, la salvación, vino para todo, para todo, vino Cristo, Cristo, Cristo no hace excepción, de personas, Cristo no tiene, niño lindo, alabado sea el nombre, de Jesús, bendito sea Dios, aleluya, por eso, tenemos que darle, gracia a Dios, por ese don, inefable, alabado sea el nombre, de Jesús Santo, y terminamos, con esto, esta parte, esta, este tema, en Romano, 11, 36, bendito sea Dios, Romano, 11, 36, dice, porque de él, y por él, y para él, son todas, las cosas, es porque de él, de quien es, es de él, todo es de él, es por él, que estamos parados, y por su misericordia, estamos aquí, lo que tenemos, es por él, todo es de él, y por él, y para él, es que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, sea de palabra, o de hecho, es para él, son todas, las cosas, a él, sea la gloria, por los siglos, de los siglos, amén, que linda palabra, la de Pablo aquí, a los romanos, en capítulo 11, porque es de él, porque es de él, es todo, no tenemos nada, nosotros no somos dueños, de nada, el que Dios, lo ha puesto en una posición, a los romanos, para administrar, administrador, no dueño, no hay dueño, el único dueño, se llama Cristo, es para, de él, por él, es que tenemos, lo que tenemos, es por él, no es porque, somos esto, ni somos lo otro, es por él, por la gracia, y la misericordia, porque a él, le ha aplacido, porque él, es tan bueno, y tan misericordioso, es por él, pues entonces, si todo es de él, y es por él, y es para él, que hay que hacer la cosa, entonces, que más, nos queda a nosotros, ponerle las manos, del Señor, confiar, creer, y buscar siempre, darle gracia, aunque no entienda, la prueba, aunque no, vea, que le sucedió, Daniel, le daba gracia a Dios, Dios, lo dejó en vergüenza, no lo dejó, en vergüenza, al contrario, Dios sabía, que cuando él, estaba en la prueba, en su aposento, ahí, en su intimidad, con Cristo, con Dios, cogía y le oraba, tres veces, no cambiaba, en nada, no dejes que nadie te cambie, no dejes que nada te cambie, mantente, como siempre, así, fiel a Dios, puesto los ojos en Jesús, amando a Cristo, sobre todo, obedeciendo a Dios, en su palabra, en todo, mira lo que hizo, entonces, en Daniel, capítulo 6, cuando todos vieron, en el capítulo, y el versículo 11, cuando vieron que Daniel, se mantenía, fiel, dándole gracia a Dios, dice, entonces, se juntaron, aquellos hombres, que se juntan, ahí, se buscan, y hallaron a Daniel, orando, donde lo hallaron, orando, donde, si ven a uno, en una discoteca, seguramente, que no, hablan, si lo ven, tampoco, y lo ven por ahí, no, pero cuando te ven orando, te ven predicando, te ven, haciendo la voluntad de Dios, oh, tremendo, entonces, dice, y hallaron a Daniel, orando, y rogando, en presencia, de su Dios, fueron luego, ante el rey, y le hablaron, del edicto, va a venir un edicto, va a venir, persecución, viene, persecución, pronto, alabado, por eso, Dios, está ahora, probando la fe, de la iglesia, sabiendo, quienes son, y quienes son, y quienes no son, perdón, alabado sea Dios, porque va a haber, edicto, y prohibiciones, contra aquellos, que buscan, la presencia, de Dios, pero, tenemos que estar, confiados, que si Dios, con nosotros, quien contra nosotros, dice, fueron luego, ante el rey, y hablaron, del edicto real, no has confirmado, edicto, que cualquiera, que en el espacio, de 30 días, pida, a cualquier Dios, pero, a que Dios, le estaba ahí, hablando, Dios, es de esto, ajeno, Dios, pagano, pero, al Dios, que le clamaba, y le rogaba a Daniel, no era un Dios pagano, no era un de yeso, no era de palo, no era, no, 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 no era hecho, por, era un Dios vivo, un Dios real, un Dios, que todo lo ve, que todo lo escucha, que se la sabe toda, alabados el nombre de Jesús, dice, en el espacio, 30 días, pida a cualquier Dios, o hombre, fuera de ti, o rey, sea echado, en el foso, de los leones, respondió el rey, diciendo, verdad, es, conforme a la ley, de media, y de persia, la cual, no puede ser abrogada, el Dios se mantiene, sí, ya lo firmó, vamos, entonces, respondieron, y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos, de los cautivos de Judá, no te respeta, a ti, ve lo que busca, eso, ese hijo, no te están respetando, mira lo que han hecho, mira lo que están diciendo, eso, mira lo que hacen, oh rey, ni acata, el edicto, que confirmaste, ni hacen caso, sino que tres veces al día, hacen su petición, pero no pueden mencionar, a quien le estaba haciendo la petición, la Biblia de Dios, Jeremías, 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré, cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, sigue orando y clamando, cuando el rey, oyó el asunto, le pesó en gran manera, aleluya, le pesó, ay santo, y resolvió librar, a Daniel, buscó, como librarlo, después que se había sido guiado, por la emoción, en la carne, y por los hombres, sino que tres veces al día, hacía su petición, y cuando, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, perdón, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol, trabajó para librarlo, buscó por donde quiera librarlo, y por qué buscó librar, Daniel, a este, este rey, llamado Darío, pagano, por qué, porque había visto, que era una injusticia, y por qué sabía el testimonio de Daniel, hubo un rey, pagano, un rey que no era cristiano, alabado sea Dios, miró que era, injusto, lo que se iba a hacer, después que allá había firmado todo, alabado sea Dios, pero aquellos hombres, rodearon al rey, y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de media, y de persia, que ningún edicto, ordenanza, que el rey confirme, puede ser abrogado, no te puede echar para atrás, ya lo que dijiste, lo dijiste, lo que hiciste, lo hiciste, lo que firmaste, firmaste, no puede, alabado sea Dios, es que Dios sabe todo, Dios no falla, pero aquellos, dice, perdón, entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y lo echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, el te libre, oh, quien nos va a librar, al Dios que le servimos continuamente, al Dios que oramos continuamente, al Dios que amamos continuamente, el nos va a librar, el peleará por vosotros, mi alma alaba a Dios, no hay otro, no hay otro, no hay abogado, no hay hombre, no hay nadie, que nos pueda librar, si no es Dios, lo reconoció, fue el hombre, que no conocía a Dios, que no tenía espíritu santo, pero sabía, que en Daniel, había algo diferente, había otro espíritu, que Daniel, le oraba a un Dios diferente, dice, ese es tu Dios, él te va a librar, alabado sea Dios, Dios usó la boca, de quien, de un hombre, alabado sea Dios, que no era cristiano, y que boca está usando Dios por ahí, la de los verdaderos cristianos, mi alma alaba a Dios, o de quien está usando, la boca, alabado sea el nombre, poderoso de Jesús, bendito sea Dios santo, mi alma alaba a Dios, y que sucede, entonces dice, y cuando el rey, pero a que voy, entonces el rey, mandó y traerá a Daniel, dijo, el Dios tuyo, bendito sea Dios, el Dios tuyo, oh gloria, a Dios santo, el Dios tuyo, a quien tú, continuamente, sirve, mi alma adora a Dios, él, te libre, mi alma alaba a Dios, está bien, entonces, y se fue traída, una piedra, y puesta sobre, la puerta, del foso, la cual selló, el rey, con sus anillos, y con el anillo, de sus príncipes, para que el acuerdo, acerca de Daniel, no se alterase, luego el rey, se fue a su palacio, santo, y se acostó, el rey se acostó, ayunó, por eso hasta, fíjate, quienes hasta ayunan, hasta rey paganos, gente mundana, pueden ayunar, y dice, luego el rey, se fue a su palacio, y se acostó, ayunó, ni instrumentos, de música, fueron traídos, delante de él, y se le fue, el sueño, alabado sea Dios, el rey, pues, se levantó, muy de mañana, y fue, apresuradamente, al foso, de los leones, se le fue, el sueño, no quiso, oír música, no quiso comer, no quiso nada, porque, era, la conciencia, que lo, lo estaba, señalando, cuando ahí estaba, ahí, viste lo que hiciste, viste lo que hablaste, viste lo que firmaste, y dice, y el rey, pues, se levantó, muy de mañana, y fue, apresuradamente, al foso, y acercándose al foso, llamó a voces, a Daniel, el con vos triste, y le dijo, Daniel, siervo, del Dios, viviente, el Dios, tuyo, a quien, tú, continuamente, sirve, daba, al que, tú, continuamente, sirve, y le da gracia, oh, quien, estaba, reconociendo, el rey, y se te ha podido, librarte los leones, entonces, Daniel, le respondió al rey, oh, como le pudo responder, si estaba, en medio de leones, tenía miedo, estaba asustado, que, que había en Daniel, Daniel, había un espíritu, por eso, los leones, no se lo pudieron comer, porque, los leones, comen carnes, no comen espíritu, y en Daniel, había espíritu, no había carne, por eso, el que camina en la carne, por ahí, anda un león, rugiente, buscando, a quien devorar, pero, el que camina en el espíritu, el león, no se lo va a comer, ni nadie, ni nadie, te va a hacer daño, ni me va a hacer daño, entonces, Daniel, respondió al rey, oh, rey, vive, para siempre, mi Dios, envió su ángel, el cual, le cerró la boca, de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante de él, de quien él, de Dios, de Cristo, ante de él, fui hallado inocente, no alante de los hombres, no delante del rey, no delante, mira, hasta los mismos leones, se dieron cuenta, que él era inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada, malo, entonces, se alegró el rey, en gran manera, a causa de él, y mandó a sacar, a Daniel del foso, y fue Daniel, sacado del foso, y ninguna lección, ni un arañazo, se halló en él, porque había, confiado, en su Dios, había confiado, en su Dios, y dio orden, se viró, la torta, como dice en la calle, se viró, la torta, lo que querían, el mar, lo que habían, preparado, la horca, lo que habían, preparado, lo malo, lo que habían, se habían levantado, mira, lo que pasa, y dio orden, el rey, y fueron traídos, aquellos hombres, que habían, acusado, a Daniel, y fueron, echados, en el foso, de los leones, ellos, sus hijos, y sus mujeres, y aún, no habían, llegado, al fondo, del foso, cuando los leones, se apoderaron, de ellos, y quebraron, todos sus huesos, en Daniel, no sucedió, porque estaba, en el espíritu, pero en los altrapas, en los acusadores, como venían, en la carne, los leones, dijeron, hasta en el aire, no van a poder, llegar ni al fondo, no lo vamos a comer, cuidado, que esté en la carne, y no esté en el espíritu, cuando está en el espíritu, le da gracia a Dios, cuando está en la carne, acusa, dena, levanta, falsos testimonios, habla, desagradando a Dios, tenemos que tener, mucho cuidado, y darle gracia a Dios, entonces, el rey Daría, escribió, a todos los pueblos, naciones, y lenguas, que habitan, en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada, de parte de mí, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio, de mi reino, todos teman, y tiemblen, ante la presencia, del Dios, de Daniel, porque eres, el Dios viviente, y permaneces, por todos los siglos, y su reino, no será jamás, destruido, desde Daniel, se sabía, que el reino de Dios, no iba a ser destruido, era un reino, permanente, para siempre, y su dominio, perdurará, hasta el fin, el alfa, y romera, él no va a cambiar, él no cambia, él permanece, fiel, su reino, no es de este mundo, es del cielo, es celestial, dice, él salva, mira, en el libro de Daniel, salva, libra, y hace señal, y maravilla, en el cielo, y en la tierra, él ha librado a Daniel, del poder de los leones, y este Daniel, prosperó, durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Ciro, en Persa, demos gracia, a Dios, que Dios, sigue reinando, sigue salvando, sigue libertando, sigue rompiendo cadena, y sigue peleando, por sus hijos, démonos, le demos gracia, en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, a Dios, gracias Señor, por tu gran amor, y misericordia, porque tú eres bueno, tú eres grande, maravilloso, si hay alguna vida, en esta noche, que nunca le ha entregado, su corazón a Cristo, o, se lo entregó, y se apartó, y quiere reconciliarse, repite conmigo, esta oración, para reconciliación, Señor Jesús, te doy gracias, porque te acordaste, de mí, porque tú eres, el que me has, dado, una oportunidad más, de salvación, perdóname, y límpiame, con tu sangre preciosa, gracias Señor, por acordarte, de mí, en el nombre de Jesús, amén, y amén, si hay alguna vida, que quiera, aceptarlo, repite conmigo, esta oración, y le, Señor Jesús, he oído, tu voz, he escuchado, tu palabra, ha tocado, mi corazón, por eso ahora, abro las puertas, de mi vida, para que tú entres, y mores en mí, cámbiame, transformame, sálvame, regenéreme, hazme una nueva vida, Señor, perdóname, de todo pecado, y de toda mal, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, gracias por perdonar, gracias Señor, amén, y amén, Dios bendiga, cada vida, Dios lo guarde, y les recuerdo, para adelante, y para arriba, Cristo viene pronto, bendito sea, el nombre poderoso, de Jesús, Dios es bueno, gracias Señor, querido, alabados, Dios,